Capítulo 5. La granja. El señor sheriff se volvió y gritó, ven aquí Rambler. Un momento después, una camioneta salió automáticamente del garaje. El vehículo se detuvo ante el hombre y la robot. Sus puertas se abrieron y de par en par ambos subieron. Rambler tenía un volante, pero el señor sheriff se recostó y dejó que la camioneta se manejara por sí sola. Siguieron el camino detrás de la casa a través del patio trasero, pasando árboles setos y de repente estaban rodeados de edificios agrícolas. Estos tenían diferentes tamaños y formas, todos de paredes blancas con techos grises y estaban tan apretadas que casi no se podía decir dónde terminaba uno y dónde comenzaba el siguiente. Algunos estaban salpicados de barro. Otros tenían agujeros y tablas sueltas. Todo el lugar olía a hierba y estiércol. El señor sheriff le señaló cada edificio arroz. Ahí estaba el enorme establo lechero, la sala de ordeña, el taller, el cobertizo de máquinas. Los cobertizos más pequeños estaban dispersos por todas partes. Rambler salió de entre los edificios y bajó por la parte trasera de la colina hacia una amplia extensión de tierras de cultivo. Una cerca bordeaba esa parte del camino y detrás de ella había un extenso pastizal exuberante de hierba alta y con algunos árboles frondosos donde pastaba un rebaño de vacas. Las vacas agitaron sus colas, masticaron sus bocados y siguieron el camión con la mirada. Uno de ellas soltó un largo muu. Esta es una granja lechera, explicó el señor sheriff, por lo que estas vacas son las reinas de estos lares. Todo tu mundo ahora gira alrededor de ellas, ¿entiendes? Entiendo, respondió Ross, mientras miraba a una joven ternera que la veía fijamente. Pasaron junto al rebaño de vacas, pasaron grupos de flores silvestres, pasaron por un estanque tranquilo, pasaron aves y ratones de campo y a pejorros. El camino de terracería atravesaba una hilería de árboles rumbo a los campos de cultivo, que eran planos y cuadrados y estaban cubiertos de brotes de un verde brillante. La granja de la colina estaba llena de vida, pero había visto días mejores. Manchas de maleza y tierra desnuda se extendían por los campos. Las máquinas agrícolas descompuestas y las pilas de chatarra estaban esparcidas por el terreno. Una densa maleza comenzaba a penetrar por los bordes de la propiedad. Condujeron por los campos más alejados, hasta una pequeña rotonda al final del camino de entrada. Rambler apagó su motor y el hombre y la robot se sentaron y miraron el campo. A lo lejos donde la tierra se encontraba, con el cielo, un tren se deslizaba silenciosamente a lo largo de sus vías y desapareció rumbo al norte. Entonces, todo quedó en silencio. Esta granja necesita ayuda, dijo el señor Sharif finalmente. Ha pertenecido a mi familia por generaciones y no quiero perderla. Pero ya no puedo hacer el trabajo, no con esta pierna mala. Por eso estás aquí. Dicen que los robots Rossum pueden aprender a hacer casi cualquier tipo de trabajo. Y tendrás que hacer casi todo tipo de trabajo en esta granja. Entiendo, respondió Ross. Hemos tenido máquinas automáticas durante mucho tiempo, continuó el señor Sharif. Pero no necesitamos un robot hasta que mi esposa murió. Esas últimas palabras quedaron en el aire por un rato. El silencio fue finalmente roto por el bajo retumbar de un trueno. Se acercaba una tormenta. Todavía faltaban meses para la temporada de tornados. Pero en las granjas cualquier tormenta podría ser peligrosa. Vamos a casa, dijo el señor Sharif. Rambler puso en marcha su motor y regresó de terracería. Cuando llegaron a los edificios de la granja, caía una lluvia constante y las vacas estaban en el establo. Esto es para ti, dijo el señor Sharif. Y le entregó a Ross su propia computadora. Eso controla el equipo de la granja y tiene toda la información que necesitarás para trabajar aquí. ¿Sabes cómo usar una computadora? Sí, sé cómo usar una computadora. Ross nunca había usado una computadora antes, pero sabía qué hacer por instinto. Era evidente. La robot había sido diseñada para trabajar con tecnología. Estudia esta noche y comienza a cultivar mañana, pidió el señor Sharif. Puedes quedarte en el cobertizo con las otras máquinas. Tal vez debería quedarme en el establo con las vacas. Surigió Ross. Mi mundo entero ahora gira en torno a ellas. El hombre sonrió y dijo, Me gusta tu forma de pensar, Ross. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!